Bienvenidos, muy buenos días a la previa al partido de hoy entre Millonarios de América de Cali por la fecha 14 de la Liga Betplay de Mayor en un partido que va a ser atípico porque no tenemos información muy concreta sobre la formación que va a tener Millonarios y partimos de la presunción que va a jugar con el mismo equipo que jugó en Barranquilla cosa que no debería ser, vamos a hacer un análisis muy cortico de lo que pudiera ser ante la falta de información, en América va a formar con Nova, ese arquerito que siempre se juega los partidos de la vida con nosotros porque es con nosotros con el que se los juega, la posee a jugar con Mena por un costado y Vera por el otro y por dentro irían Andrade y Giraldo, una defensa ultra atacable, su figura en defensa es Marlon Torres es una baja importante de las que ellos tienen y la segunda gran baja que tienen es la de Portilla entonces va a jugar o jugaría en este caso Pino de cabeza de área con Sierra, otro que se juega los partidos de la vida contra Millonarios y Hernández, Daniel Hernández, jugador de mucha calidad, de muy buena salida, de buen pie que no tiene casi marca al que podemos explotar por ese sector de la manera posible con Deiner Quiñones, ay perdón, aquí acabo de cometer un error, con Deiner Quiñones con Peña, Gianfranco Peña y en punta Ramos ese es el equipo que tiene América, es un equipo compactico, es un equipo que viene trabajando bien con Guimarães es un equipo de líneas cortas y de mucho ritmo y ni hay vuelta de pronto la novedad que puede haber es que juegue, en vez de Quiñones, juegue Pérez, Juan David Pérez a quien conocemos muy bien aquí y que pues sería muy lindo verlo en la cancha para poder manifestarle el amor que se le tiene permanentemente Millonarios formaría, bueno, la fija es Moreno creo que fijo es Vanegas y Cuenú creo que fijo, o creería yo que fijo Bertel porque otra opción por lateral izquierdo no hay en la medida en que tenemos a nuestro suplente convocado a la selección Colombia Sub-20 y aquí podría existir la alternativa de Perlaza por Alba la otra sería, yo había puesto aquí a García en el día de hoy, para mí juegan Debar, Victoria y García vamos a hacer la modificación de una vez acá yo creo que va a ser ese el modelo de juego Victoria juega con el número 24 y de ahí en adelante pues vamos a tener siempre las dudas de cómo va a desarrollarse el juego con García y Victoria que muy probablemente va a guardar a Pereira ya que puede jugar el partido de ida de la final de la Copa del Play el miércoles en Barranquilla y de ahí para adelante todos son dudas para mí va a jugar Erazo pero voy a mantener a Ruiz para mí va a jugar acá puede ser Juber Quiñones que fue convocado o puede ser que juegue por ese lado con Jader Valencia y aquí puede jugar con Guerra puede jugar con otro jugador y Cataño sin embargo lo voy a poner así la clave va a ser igual Millonarios juega todo el tiempo igual la clave es en este espacio puntual no perder balones ellos atacan con mucha velocidad Deiner, Quiñones es rápido Gianfranco, Peña es rápido Ramos es un jugador que genera muchas referencias aquí en este sector entonces hay que tener unas grandes vigilancias entre Vanegas y Cuenu con jugadores que estén totalmente expuestos y que en referencia es mucho más fácil para Millonarios jugar entonces esa referencia puede ser entendida el tema es aquí con Quiñones que se nos tire para adentro que nos puede jugar tanto por derecha como por izquierda tirándose adentro y pegando tirándose adentro y centrando y que tiene una gran dinámica de juego y que Pino, Sierra y Hernández serían buenos acompañantes para él entonces es un equipo que tiene un ida y un vuelta es un equipo muy corto es un equipo de 40 metros que hay que tratar de agredirlo y aquí nosotros tenemos que empezar a jugar a ganar los duelos los duelos de la banda los duelos de la banda son fundamentales y tratar de copar el medio con García, Victoria y Silva si es que juegan ellos y tratar de tener el balón el balón tiene que ser nuestro las acciones tienen que ser nuestras y el control del partido debe ser nuestro yo no quiero extenderme en el partido porque justamente es un partido incierto porque fueron 20 convocados hubo sorpresas por ejemplo la inclusión de Cliver Moreno me hace pensar a mí que el tema Pereira no va la inclusión de Moreno pasa a sostener el tema de que va a ser un doble central que va a ser el mismo que se jugó en Barranquilla y el tema de la inclusión de Júber Quiñones me hace pensar que puede llegar a jugar por la banda entonces muchas dudas por el partido de hoy preferiblemente guardar los jugadores que tenemos guardar nuestros recursos y pensar de una vez en lo más importante el partido de hoy es importante como cualquier partido clásico con el América como cualquier partido en Bogotá pero no hay nada más clave y más importante que ganar el partido el miércoles por la copa Betplay ante el Junior un abrazo y que tengamos un gran partido el día de hoy